Bueno, ¿qué es el CCNA y qué ventajas tiene? Esto es una pregunta que normalmente los que estamos en el mundo de la ITE, de la tecnología de la información, no solemos hacer mucho. ¿Por qué? Bueno, porque es una certificación que es bastante conocida y todo el mundo habla de ella, sobre todo en entornos de empresas que están en este sector y todas hablan de su importancia y bueno, yo voy a comentaros un poco por el porqué de esta importancia y cómo esto afecta, no sólo a nosotros individualmente, porque nos formamos, nos enriquecemos, sino a la empresa, a una futura empresa que nos pudiera incluso contratar. Vamos a ver ambos extremos. Bien, el Cisco Certificio CCNA, que está la versión 3.0 ya, es la tercera vez que cambian de versión, porque obviamente en este mundo lo importante es estar a la última. Y por tanto, todo lo que ha avanzado la tecnología se ha añadido al nuevo formato del CCNA de Cisco. CCNA significa Cisco Certificate Network Associate. Básicamente, es como, es una certificación de una de las mejores empresas en TI a nivel mundial, ¿no? El más famoso, el certificado más famoso, pues quizás este, ¿no? El CCNA es un nivel, yo diría más bien de usuario intermedio. Bueno, ya depende también del nivel que tenga uno de base, pero de usuario intermedio. Y el más famoso es el de Routing and Switching, que es el que vamos a ver, ¿no? En este curso. Pero bueno, no todo es esto, hay más. No sólo es el CCNA y sólo Routing and Switching, hay muchas cosas más. Por ejemplo, esta pirámide que tenemos aquí de Cisco. Empezamos con el CCNT, que es el Cisco Certificate Entry Network Technician. Esta base de la pirámide es de la que yo voy a partir para el curso, ¿no? Es decir, yo parto con que todos tenemos este nivel, el CCNT, y vamos a prepararnos el Cisco Certificate Network Associate, el CCNA. Posteriormente, una vez que nos vayamos a sacar esto, una vez que nos saquemos esto, pues pasaríamos quien quiera, quien no, no, obviamente. Eso ya es en función de las metas profesionales o personales que nos marquemos cada uno. Pues tenemos el Cisco Certificate Network Professional, que esto ya es un nivel más avanzado. Y por último, bueno, en el CCNT podemos ver ya protocolos de enrutamiento bastante reales y los laboratorios son muy, muy, muy complejos. Obviamente, el CCIE pues ya es a nivel experto, se hace presencialmente en dos partes del mundo. Una creo que está por centro Europa y la otra es en Qatar o en Dubái, no me acuerdo exactamente. Y solamente vale una pasta sacarse la certificación esa, todo contrario que el CCNA, que es más barata. Entonces, bueno, una vez hemos visto el rango, ¿no? Que podemos ir obteniendo. No estamos tan abajo como creíamos. Y vamos a ir viendo los diferentes dentro de cada rango, todo lo que se puede ver. Se ve un poco mal, quizá. Pero bueno, las transparencias de Cisco, pues, como se veían. Vemos como para el CCNA tenemos de voz, de seguridad, de wireless y, bueno, tenemos el routing and switching, que se da por omitido ahí y pasa directamente al CCNP, ¿no? Que es esa R y S que vemos ahí. Luego está lo de diseños de data center y demás, que son los que están a la derecha. Pero bueno, importante que hay de voz, seguridad y Wi-Fi, ¿no? Lo que es el wireless. Y hay diferentes niveles. CCNA, CCNP y CCIE para todos ellos. Bien. ¿Qué vamos a aprender en el CCNA? ¿Qué se aprende? Pues, bueno, aquí tenemos la pila OSI. La pila OSI es la que maneja Cisco, a pesar de que muchos manejen o manejemos la TCP y IP. Esta es la que maneja Cisco y con estas con las que nos tenemos que ir familiarizando. Bueno, la parte donde va más centrado esto, como su nombre lo indica, es la es la capa de enlace de datos y la capa de red. La parte de routing y switching. El nivel de enlace de datos sería la parte de switching y el nivel de red, pues, la parte de routing. Bueno, aquí vemos los diferentes campos de las pilas, de la pila OSI. Y, obviamente, tenemos que tratarlo todo porque la información viene de arriba y la mandamos por abajo. Obviamente, tenemos que tratar todos estos estratos de la pila OSI. Pero, al fin y al cabo, donde nosotros vamos a manipular y vamos a trastear y vamos a cacharrear y vamos a ver cómo funciona todo, es a nivel de red y de enlace de datos. Lo que se conocen como la capa 2 y 3 en la pila TCP. Que, al fin y al cabo, es toda la parte de enrutamiento, ¿no? De cómo funciona internet, como quien dice. Bien, los conocimientos. Conocimiento vamos a tener muchos, muchos conocimientos. Aquí vemos un gráfico de estos de porciones, ¿no? Que están, que ahora lo usan mucho para todo. Y vemos cómo dividimos por porcentaje todos los que vamos a ver. Lo que más se lleva es la tecnología de routing, obviamente. Se lleva un 23%, porque, al fin y al cabo, Cisco lo que mejor tiene son sus routers. Cisco vende routers y routers gordos, routers buenos. Entonces, ellos te quieren enseñar a manejar eso. Entonces, tiene un 23% de parte en todo este curso, ¿no? Luego, la parte de switching en LAN, que es la otra parte más alta, es la parte de la capa 2, porque también tiene un buen switch. No vamos a decir que no. Y es un 21%. Y luego, los demás, pues, van todo variando. Quizás los fundamentos de redes, un 15%, que es como la iniciación a todo lo que es el curso, para más o menos equilibrar el nivel a todos los que lo vayan a hacer. Y luego, pues, serían lo que son infraestructuras de gestión, infraestructuras de seguridad, infraestructuras de servicio, que llevan un 10%, más o menos. Las tecnologías WAN, que se han añadido ahora también. Y todo el tema de infraestructura, que son un 10%, ¿vale? Bien. ¿Qué cosas vamos a ver en este curso? Pues, bueno, por ejemplo, simulaciones de entornos reales. Vemos aquí un entorno real montado con el programa GNS3. Un programa que permite tanto equipos de Cisco como equipos de todos los fabricantes, que es lo interesante de este programa. Y que te permite personalizar la red desde que pones el primer PC. Podemos personalizarlo y además accedemos a una shell, a una consola, que si es en Windows, pues es la consola del PuTTY. Lo que es la consola que tenemos en Windows, todos los que trabajamos en Windows. Esa consola es con la que más nos hemos familiarizado, porque seguramente es la que más usemos, ¿no? Para hacer algún tipo de SSH o cualquier cosa. Entonces, lo importante es que es la consola del PuTTY y que permite una gran customización. Lo podemos personalizar todo. Podemos ponerle la IP que queramos al equipo, las máscaras que queramos. Podemos hacer cualquier cosa. Ponerle un enrutamiento dinámico, un enrutamiento estático. Con los switches lo podemos configurar la U en la que queramos, etc. Podemos hacer de todo y a todos los niveles. ¿Ventajas? ¿Qué ventajas tiene el CCNA? Pues lo que he estado comentando. Conocimientos técnicos. O ya nada más con ver un poco lo que he estado presentando antes, ya algunos conocimientos seguro que se han cogido ya. Es decir, que imaginaros hasta la profundidad dónde llega esto. Luego, la posibilidad de acceder a otros cargos en el trabajo. Vamos a ver ahora por qué, pero obviamente estas certificaciones están muy bien valoradas, porque es una de las mayores empresas a nivel mundial en el sector. Y entonces tener una certificación que te certifique que tú sabes sobre eso, pues es valorable, ¿no? Y por eso también te da un parte de prestigio. ¿Ventajas? Pues eso, todas. ¿Inconvenientes? Inconvenientes tiene pocos. Quizás que, bueno, como todas las certificaciones, necesitamos pagar para poder examinarnos. Pero ya os comento que no es nada complicado. Sobre todo si vamos siguiendo los pasos del curso y, sobre todo, hacemos muchos exámenes. Que es la clave que vamos a implantar aquí. Hacer el tema, obviamente, nuestra parte teórica, nuestra parte de aprendizaje. Pero, al fin y al cabo, lo que quiero es que estemos preparados para afrontar esos exámenes y para probarlos sin ningún tipo de problema. Y, por último, os voy a hablar de los partners de Cisco. ¿Qué son los partners de Cisco? Bien, pues los partners de Cisco son como unas empresas que son como una especie de... No son subcontratas, pero simplemente usan tecnología Cisco y, además, lo ayudan. Cisco le hace como una especie de descuentos por sus tecnologías. Bueno, no es descuento, ¿no? Yo siempre lo pongo así porque, bueno, lo que hacen es que le dan muchas ventajas. Todos los partners de Cisco tienen ventajas. Tanto con dispositivos Cisco como soporte técnico, que es lo que vemos aquí, ¿no? Tenemos soporte técnico, formación en eventos y demás. Todo esto nos lo da ser partners. Vale, vamos a ver un ejemplo de partners aquí en España. Y vamos a buscar aquí algún partner. Aquí, localizador de partners. Bien, nos metemos en el localizador de partners. Vamos a poner una localización. Sevilla, por ejemplo. Bien, en Sevilla solamente tenemos una. Que es una partner certificado Premier. Y, bueno, la verdad es que a nivel de Sevilla hay pocas. Pero vamos a poner a nivel de España. Y vemos cómo están todas aquí. Todas estas empresas son partners de Cisco. Y vemos aquí cómo tienen sus propias pegatinitas, como yo digo, sus propias pegatinas. Que dicen cómo de buenos son, ¿no? Son partners en oro. O otro tipo de partner. O cloud partner, simplemente. O gold certificador, en plan certificador de... Partner certificador. También a nivel de oro global. Increíble. Entonces, yo creo que ser partner aporta mucho a las empresas. Y, por tanto, el nivel de partner aumenta en función de los certificados en Cisco que tú tengas. Es decir, si tú tienes una empresa y quieres ser un buen partner de Cisco. Es decir, a lo mejor que te den el platino o el oro, ¿no? Que eso ya sería bastante importante. Pues Cisco valora cómo bueno de partner eres según la gente que tú tengas en tu empresa que esté certificada de alguna manera u otra en las certificaciones de Cisco. Por eso creo que mejora también tanto la empleabilidad, no solo los conocimientos técnicos. Y bueno, yo voy a decir que todo esto son las ventajas que vemos y que nos da el tener un certificado como el de CNE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!